En la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Noticias en HD, edición central. Día miércoles, día del periodista. El saludo, Rena, feliz día para vos. Feliz día para todo el staff que, bueno, lo integran periodistas. Así que las felicitaciones como corresponde. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Ema, para vos. Y en este caso también el agradecimiento por el salud. Y por supuesto, como también te decía hoy, lo voy a hacer al aire. Gracias por el compañerismo. La verdad que hoy a la tarde también podíamos en de la A a la Z. Y de mi parte que tengo la posibilidad de estar desde los comienzos del VER TV. Si bien aún siguen siendo esos comienzos porque siempre hay más por hacer, por crecer, por seguir avanzando. Recuerdo cuando iniciábamos con el VER TV y la verdad que estoy muy agradecida de hoy poder trabajar con este equipo que fundamentalmente, si bien es importante la responsabilidad en lo laboral, también se necesita de cierta calidad y valores humanos. Así que de corazón puedo agradecer eso en esta actualidad con el equipo, que realmente puedo decir que es un equipo. Así que agradecida por eso. Y obviamente también agradecemos a nuestros compañeros que están ahora trabajando detrás de cabra y nos dejaban su saludo también, Fede, Eli y también Manu, que está haciendo de las suyas con esta cámara. Así que desde ya también extensivo el saludo a cada uno de quienes están incursionando de una u otra manera en el periodismo, quizás desde lo formativo al estar estudiando, pero que ya se comienza muchas veces a desempeñarse laboralmente. Y desde ya también el saludo para aquellos que desde hace años vienen cosechando distintas experiencias, que también es tu caso. Bueno, ahí estamos, todos en este camino tan lindo que es ir aprendiendo y de la profesión. Y hoy coronó todo esto el acto que se concretó en horas de la mañana en Plaza San Martín. Tenemos tal vez algunas fotos para compartir sobre esto. Ya estamos observando algunas imágenes. Vamos a ver si podemos ver algunas imágenes de lo que ocurría hoy en el acto oficial que se concretó finalmente al aire libre en la Plaza San Martín, frente al busto de Mariano Moreno. Y allí se realizó la actividad con la posibilidad también de reconocer a dos referentes de trayectorias que hablabas, Reina, con Caco de Giovanni, una trayectoria muy importante en la ciudad de Venado Tuerto, Pablo Tomás Almena, uno en lo televisivo, otro en lo gráfico. Bueno, sin duda que emotivo momento fue el que se vivió en la mañana de hoy. Allí estamos viendo imágenes de quienes participaron. Por supuesto, Reina, estuviste allí coordinando, dirigiendo este sentido acto. Simplemente orientando y guiando que ha sido este acto, que también en este 2023 estrené esta nueva experiencia, podemos decir, de alguna manera, y agradezco en este caso la consideración y la posibilidad que me han dado de estar allí de esta manera también. Y allí estamos viendo imágenes. Bueno, una gran cantidad de periodistas se hicieron presentes, se hizo extensivo la difusión e invitación para toda la comunidad. Muchos contentos, en comparación a otros años, de que era mucho más numeroso la cantidad de periodistas. Así la vemos a Reina. Allí está la imagen de Reina. Bueno, claro que sí. Y por supuesto que referentes también del gobierno de Venado Tuerto, la entrega de la ofrenda floral. Allí vemos al presidente de la Asociación Regional de Trabajadores de Prensa, Mauro Camilato, al intendente Leone Charena, a Renata Lor Rodríguez. Y bueno, los aplausos de reconocimiento. Bueno, y a vos también tenemos que mencionarte porque obviamente estuviste allí dándole continuidad a la actividad laboral que permanentemente realizás, Ema. Y bueno, en este caso, como bien decías, diferentes periodistas, los estudiantes del Instituto Dante Alighieri. Allí te vemos también, Ema, porque bueno, como bien marcabas, fuiste y sos parte del diario Pueblo Regional que Pablo Tomás Almena dirigía, pero también nutría de muchas maneras. Y en mi caso justo charlábamos fuera de aire, que tuve también la posibilidad de estar algún tiempo formando parte de Pueblo Regional. Y tal vez no fue mucho el tiempo, como otras experiencias de otros periodistas, pero la verdad que marcaba a Pablo Tomás Almena. Su personalidad, su carisma, su empuje. Bueno, las palabras fueron precisas y claras a través de Carlos Barbarich, que se expresó a través del símbolo de la amistad, pero también desde lo profesional y diferentes convenios y posibilidades que se dio para ensancharse. Y dijo en el mejor momento, cuando el sueño se estaba ya siendo realidad, se nos fue Pablito. Y recordemos ese momento, aquí también nos expresamos con algunas palabras, fue muy, muy sentida la pérdida, y hasta el día de hoy no lo podemos creer. Y bueno, hoy han sido reconocidos, porque siempre están presentes y seguramente habrán sentido este homenaje, este reconocimiento, ambos dos. Así es, así que de esta forma también agradecemos a ustedes, que están del otro lado siempre acompañándonos, y que gracias a ustedes también en el día a día nosotros podemos desarrollar múltiples tareas, buscar muchísimas historias para poder contar desde diferentes aspectos de la realidad, de distintos modos también, pero agradecerles a ustedes por los saludos que nos han hecho llegar de un modo u otro, así que gracias en general a todos. Y creo que eso está bueno, poder agradecer. Como en todo, por más que haya pasión y vocación, siempre están los pros y los contras, pero creo que podemos quedarnos mayormente en agradecer y abrazar todo lo bueno que nos permite esta profesión. Y entre eso está hacer noticias en HD a través del VerTV. Así que Ema, si te parece, seguimos avanzando como siempre con el repaso de los datos del tiempo, que ya lo veo allí detrás. Exactamente, Reina, porque acompañó finalmente todo lo que estuvimos hablando. Esto, el tiempo, la verdad que nos permitió no estar debajo de la lluvia, porque estuvo lindo el día. Sí, había mucha neblina en el inicio de la jornada, después se despejó todo, era mucho más visible y se anuló completamente. Tuvimos la presencia de un día gris, con presencia de la humedad que sigue persistentemente, que sigue la temperatura en alza, y lo estamos viendo claramente ahora, 17 grados ocho décimas, la humedad 91%, la presión atmosférica 1.002.5 hectopascales, el viento sopla del este, y se presenta el fenómeno nuevamente de la neblina para la noche. Así que atención a la hora de circular, porque regresa sobre las horas finales de la jornada de hoy. 18 será más o menos la temperatura, con la cual vamos a cerrar esta jornada, y también con rotación del viento, porque será viento del norte el que tendremos para cerrar el día miércoles. Nos vamos rápidamente al jueves, al menos, para dejarles saber cómo va a estar, mínima de 19, máxima de 27. Sigue la posibilidad de neblinas durante la mañana, el cielo mayormente nublado, temperaturas que estarán en 19 grados, 20 posteriormente, 27 para alcanzar la máxima, y quedaremos allí sobre la noche en unos 23 grados. Lindo día, linda temperatura, viento del norte, y la humedad que también nos estará acompañando. Cambia todo, rotundamente, desde el viernes en adelante. ¿Por qué? Porque mientras vamos hablando, mientras vamos expresando y actualizando la temperatura actual, ya se pone en movimiento una masa de aire frío que está ingresando por el Pacífico, el océano Pacífico, que traerá consigo bajas temperaturas. Desciende las temperaturas, quizás usted ya ha pegado un vistazo, y se pone fulero durante el transcurso del fin de semana en adelante. Así está, entonces, reina las temperaturas, actualmente en la ciudad de Venado Tuerto, y al final de estos días, porque de verdad que así sí damos como el primer paso para la temporada del invierno. Así que toda la información que tenemos que tener en cuenta para ver de qué forma también, porque la verdad que se presenta con dificultad de la manera en que nos tenemos que abrigar, quizás arrancamos a la mañana bien temprano con cierta calidez, mitad de mañana se siente fresco, e inmediatamente ya cercano al mediodía empieza a estar más pesado y caluroso. Pero a la hora de nosotros, Emma, ya vamos a emprender el viaje a través de la información. Nos vamos, en este caso, hacia la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de la ciudad de Santa Fe, porque allí va a estar del otro lado, como habitualmente sucede, nuestro compañero y periodista, Agustín Vicio. Buenas noches, Agus, y desde ya el saludo especial en este día para vos también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí. Y también un saludo, bueno, a todo el equipo periodístico de allí de VerTV, así que hacemos extensivo también este feliz día. ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo la venís pasando? ¿Hay algún acontecimiento, acto, encuentro que haya sucedido en el día de hoy o que ya sea habitual con el paso del ciudad capital? Sí, bueno, en el día de hoy, tempranito, no tuve la posibilidad de estar, pero sí seguir de cerca lo que ocurrió en la Casa de Gobierno, porque estuvo inaugurando lo que es la Sala de Periodistas, la nueva Sala de Periodistas, el propio gobernador Omar Perotti, junto a distintos ministros. Estuvo allí Marcos Corrach, la ministra Celia Arena, Marinaro, así que un grupo importante y parte del gabinete, junto a Perotti, en lo que es justamente la Sala de Periodistas, que está en uno de los sectores de Casa Aguilis, ahí viene enfrente de lo que es la Plaza 25 de Mayo. Así que, bueno, ese fue uno de los actos principales, actos, las actividades principales también hubo, obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver la Municipalidad de Santa Fe. Así que, bueno, fue una jornada con algunos hechos puntuales, pero que nos dejó también bastante información en el tintero. Así que, bueno, cuando quieran, la podemos empezar a repasar. Ya mismo, cuando gustes, en el orden que desees, siempre nos permite, como siempre marcamos, desde la ciudad capital de Santa Fe, muchos aspectos que se quedan allí, pero otros que desde la ciudad capital, por algo lo es, también se extiende en todo el territorio provincial. Exactamente. Bueno, justamente mencionamos lo que había sido esta inauguración por parte de Perotti en la Sala de Periodistas, que estuvo hoy a la mañana. Posterior a eso, se marchó rápidamente hacia el sur de la provincia, puntualmente hacia la localidad de Armstrong, donde se está desarrollando lo que es esta muestra ya tradicional, muestra agrícola, que tiene que ver con lo que son las distintas muestras por parte de diferentes provincias y del sector privado. Estamos hablando de la feria de agroactiva, en este caso, 2023, que se va a estar desarrollando en la mencionada localidad hasta el 10 de junio. Por allí van a pasar figuras de índole nacional, candidatos o precandidatos a presidente por parte de la oposición, otros precandidatos que van a pelear por la gobernación santafesina. Es decir, tiene una magnitud y una relevancia sumamente importante en lo que es la agenda política, económica y también productiva de la República Argentina. Bueno, en el día de hoy estuvo allí Perotti, estuvo puntualmente en lo que es el convenio, estuvo en la firma del convenio entre los grupos Crucianelli de Argentina y Pichín de Brasil. Esto tiene que ver con un trabajo mancomunado de lo productivo entre empresas santafesinas y relacionado a la exportación. Habló de esto Perotti y también se refirió a la importancia de lo que es la maquinaria agrícola, la producción de la maquinaria agrícola aquí en suelo santafesino, la importancia de la exportación, vinculándolo también acerca de lo que es el intercambio con Brasil y el objetivo de llegar a cierto sector de Europa. Si les parece, podemos escuchar brevemente lo que dijo el gobernador Perotti en la jornada de hoy y después seguimos dialogando acerca de otras cuestiones que nos dejó la jornada de este miércoles. Perfecto, vamos hacia eso. Buenos días, Canceli. Compartir este emprendimiento de posicionarse en el mercado brasilero con una asociación, con un grupo familiar también, el grupo PISIN, sin duda en el camino a posicionarse para ser una de las empresas líderes en el mundo de sembradoras, el paso por Brasil, consolidar su presencia allí, hacerlo con un socio brasilero, considero que es plenamente acertado. La posibilidad de entre los dos países aprovechar a tener insumos para su mercado, para lo que significa el mercado argentino, lo que significa el mercado brasilero, con mucha capacidad y potencialidad agrícola ambos países, sin duda que significa la consolidación de fuentes de trabajo, las posibilidades de seguir crecimiento, creciendo desde aquí en el posicionamiento del mercado nacional, crecimiento en todo lo que es el Mercosur y seguramente, no me cabe duda, de ese emprendimiento surgirán posicionamientos para llegar con implementos agrícolas a otros lugares del mundo. Pasé recién por el stand cuando llegábamos, había finalizado la primer parte ya con señales más que auspiciosas en la ronda de negocios de la mañana. Argentina es un país que tiene que seguir haciendo conocer su maquinaria agrícola en todo el mundo, porque hay mucha capacidad, hay mucha tecnología y hay mucha potencialidad en la venta en esos países. En países conocidos como la Europa del Este, la ex República Socialista Soviética, cada una de ellas convertidas hoy en países, junto a Rumania que también está presente, son todos países con necesidad de desarrollo agrícola, necesidad de ir generando más alimentos, el concepto de seguridad alimentaria está expandiéndose en todo el mundo, detrás de ello cada uno trata de generar al menos algo de su producción propia y eso requiere de tecnología, requiere de equipamiento y tener la capacidad de adaptarse a cada uno de los países de acuerdo a su suelo, de acuerdo a la superficie, de acuerdo al tipo de cultivo, la industria de la maquinaria agrícola argentina tiene esa potencialidad, tiene esa capacidad de diversificar producción, por eso hay que ser activos en salir al mundo, en acompañar a este sector, lo hemos hecho recientemente en el norte de África y lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos en estos tres años de ferias y misiones, porque eso es lo que ayuda a consolidar el crecimiento de muchas de nuestras empresas, el mercado nacional sin duda que tiene potencialidad y tira, pero siempre hay que tener un pie afuera, siempre hay que tener la posibilidad de crecer en exportaciones, porque además ayuda enormemente a competir, ayuda enormemente a incorporar los conocimientos que en ese país de destino de exportaciones no se llega solo, algunos otros venden allí qué hace la competencia, qué implementos tiene, cómo trabaja, todo ese aprendizaje directo que se trae a nuestras empresas, así que es un paso más que valioso el que se da aquí en Agroactiva con la familia Crucianelli. Bien, hasta entonces parte de lo que decía el gobernador Omar Perotti en lo que es la Agroactiva 2023, así que bueno, en parte de lo que mencionábamos también hizo referencia, bueno, justamente esta importancia sobre la exportación que está relacionada a su vez también con la generación de divisas y a su vez también en otro de los trayectos. Adelanto que en este 2023 se invertirá 75 millones de pesos a través de lo que es el Consejo Federal de Inversiones, permitiendo así la participación de 140 pymes justamente en esta feria agroactiva. Así que vamos a ver cómo se continúa desarrollando este evento productivo, que como marcamos en un inicio va a contar con la presencia de figuras provinciales que van a buscar la gobernación santafesina, figuras nacionales también de índole político, económico y también en este sentido productivo. Así que bueno, serán días de mucha actividad en aquella región. Bueno Agustín, buenas noches. Y frente al desafío que tiene el campo, frente a las nuevas tecnologías, la producción, el avance que se está dando, es un encuentro que también tiene su lado y su foco en esto, las nuevas tecnologías, el ofrecimiento de las mismas. Exactamente. Bueno, lo marcaba Perotti y lo decía, que la industria de lo que es la maquinaria agrícola no es una industria más para la provincia de Santa Fe. De hecho, es uno de los rubros más relevantes en términos de generación de dinero en cuanto a lo que se produce aquí en territorio santafesino. es quizás la zona núcleo en cuanto a este tipo de industria dentro de lo que es la República Argentina, pero también dentro de lo que es el mundo, teniendo en cuenta la especificidad y lo que es la calidad de la mano de obra que hay aquí en suelo santafesino. Bueno, eso se va renovando continuamente y justamente uno de los objetivos es poder de estas muestras, de estas muestras, de estas ferias, tal como es agroactiva, que está vinculado a lo agroindustrial. Bueno, es mostrar justamente los distintos avances y las posibilidades que tienen cada una de las empresas en ir mejorando. Así que, bueno, esperemos que sean jornadas fructíferas para lo que es el campo de la industria santafesina en este sentido. Así que, bueno, ya tendremos seguramente una vez que finalice algún balance respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Bien. ¿Hay algo más, Agustín, para compartir? Bueno, en el día de hoy continuaron las repercusiones respecto a lo que es el voto joven, que recordemos que en el día de ayer la Corte Suprema rechazó lo que es el pedido de abocamiento por parte de espacios políticos que justamente buscaban que no se lleve a cabo y que no se avale un pedido de dos diputados. Bueno, esta repercusión continuó, aunque hay algunos caminos, pero recordemos que con este pedido de abocamiento la Corte Suprema decidió no intervenir, devolver al Tribunal Electoral. Aparte fue una resolución que contó con todos los votos positivos. Las cinco firmas que había en la resolución eran de una manera igualitaria en el sentido de que todos opinaban lo mismo acerca de esta cuestión. Estamos hablando de quienes integran la Corte Suprema. En este sentido, si bien no está totalmente definido, 100% definido que el voto joven va a quedar firme en la provincia de Santa Fe, parece que cada vez estamos más cerca de eso y si bien que en algunos caminos para que continúen con este periplo. Quienes no quieren que se concrete la cuestión del voto joven, todo parecería indicar que nos vamos a ir acercando a ello. Así que bueno, ayer se dio un paso más. Hoy continuó esa discusión y está la posibilidad de que en estos próximos días surjan mayores novedades. Así que estaremos atentos a esta cuestión también. Agustín, gracias por estos minutos. Por supuesto que seguimos de cerca toda la información pertinente también a las elecciones porque estamos dentro de un mes, un poco más. El tiempo pasa relativamente muy rápido para las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Un mes y nueve días. Hoy es 7 de junio, lo tenemos presente por el Día del Periodista, así que estamos cada vez más cerquita y de a poco de a poco ya nos vamos acercando también a lo que son los inicios formales de las campañas políticas. Recordemos que para repasar simplemente el 16 de junio ya empieza lo que es la campaña política oficial. Diez días después, el 26 de junio, vamos a comenzar a ver ya los spots en la televisión y también escucharlos en lo que son los distintos, las distintas radios de toda la provincia de Santa Fe. Y hasta el 16 de junio el Poder Ejecutivo tiene tiempo de presentar lo que es, perdón, el Tribunal Electoral de entregarle el modelo de boleta única al Poder Ejecutivo. Así que en estos días también nos vamos a ya entrar más allá del orden, cómo va a ser cada una de las boletas únicas en los distintos lugares de la provincia, más allá de la gobernación y la lista de diputados, que es igual para toda la vota santafecina. Bueno, después en cada uno de los lugares va a tener sus particularidades, la que son de senadores departamentales, las ciudades y también las comunas. Así que nos queda mucho por recorrer, aunque parece que no tanto, pero sí muy cargado estos días ya a menos de un mes y medio. Así que poquito a poquito nos vamos acercando a esta elección que va a ser bastante, bastante dura. Agustín, que termines muy bien todo el día, el día del periodista y será hasta el próximo encuentro. Igualmente. Y también reiteramos nuevamente el feliz día para todo el plantel periodístico de Vertebe. Gracias. Fuerte abrazo. Bueno, seguimos con más información y también lo sumamos a la provincia de Santa Fe a esta novedad porque hay un paro por 48 horas decretado por los profesionales de la salud. Hablamos de aquellos profesionales que están nucleados en Ciprus. Han iniciado hoy miércoles y tendrá una continuidad mañana. El sector todavía se siente con dificultades para poder tener respuestas del gobierno provincial a varios reclamos que se están dando y tienen que ver varios de ellos con las paritarias, la idea de una actualización salarial. Es el tercer mes consecutivo que los salarios pierden frente a la inflación y sigue frenado el pase a planta de más de 2.000 profesionales de la salud. Es increíble que no se reconozca la cantidad de atenciones en la salud pública, 40% del total de atenciones en toda la provincia. Y por otro lado, no tengamos ningún tipo de inversión para garantizarlas. Se van a quedar sin médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales que atienden los hospitales y centros de salud. Aclaman los profesionales de la salud con carteles y con expresiones a los medios. Vamos a hablar puntualmente de cuáles son las exigencias del sindicato. Adelantamiento de la cláusula de revisión salarial. Concreción del pase a planta de los compañeros que ingresaron antes del 31 de diciembre del 2018 que todavía no titularizaron. Comienzo del pase a planta de profesionales que ingresaron a partir del 2019. Pago del aumento salarial a monotributistas. Cumplimiento de las leyes de cambio de escalafón. Es una de las últimas medidas, puntos, ítems que están reclamando los profesionales de la salud y que también aquí se verá afectado y reducido el trabajo en la ciudad de Venado Tuerto por el resto de las próximas 24 horas que restan de este conjunto de 48 horas en reclamo de los profesionales de la salud por mejoras en el servicio. Y ahora vamos a seguir viajando a través de la información y en este caso nos vamos a mi querida localidad María Teresa. Nos vamos a encontrar con Danisa Perotti que una vez más nos traerá la información y que también nos vamos a ir hacia la RAM, la residencia de adultos mayores porque las novedades siguen surgiendo. Danisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué anduvo sucediendo en María Teresa que siempre, y me alegra, surgen diferentes novedades y en este caso en un espacio particular de contención, de acompañamiento? Sí, hoy estuvimos presentando durante toda la tarde la ampliación de la residencia de adultos mayores de la comuna de María Teresa. Presentamos cuatro monoambientes, una peluquería, un sector de manicuría, un baño adaptado para ducharse para las personas que no son autoválidas y también una habitación individual y un consultorio médico, que no sé si lo dije o no. Eso estuvimos presentando durante la tarde, fue una jornada de puertas abiertas. La RAM de María Teresa funciona hace cinco años en una residencia de adultos mayores que cuenta con espacio para 27 residentes y con esta ampliación se suman nueve lugares extras a los que ya teníamos, que son 27. Danisa, y en este caso preguntarte cómo surgió este proyecto de la residencia de adultos mayores. ¿Cómo se fue sembrando aquella pequeña primera idea hasta llegar al día de hoy? Bueno, surgió hace muchísimos años atrás en una campaña, en la primera campaña de quien fue durante 16 años la presidenta comunal de María Teresa, María Cristina Gómez, que fue una promesa de campaña. Se trabajó muchísimo para lograr inaugurar la residencia, se inauguró hace cinco años atrás, es una residencia comunal. Y bueno, y ahora durante el gobierno de Gonzalo Goyechea, que es quien está actualmente como presidente comunal, se pudo hacer esta ampliación, ya pensando en espacios más individuales donde puedan tener mayor privacidad, como para ofrecer un servicio adicional. Los monoambientes cuentan con un frigobar, con microondas, pava eléctrica, una mesadita, si querés te recorro un poquito. Ah, sí, si estás ahí te lo agradecemos, y hasta quizás nos encontramos con alguien, ya sea el recurso humano, el personal, o alguno de quienes en el día a día. A ver, vamos a poner en pantalla a Danisa. Miren, esta es la peluquería. Claro, esta es la peluquería de la residencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nosotros, para que tengan idea, acá vienen a atender en forma constante, porque las personas mayores tienen a su peluquero de toda la vida, a peluquera de toda la vida, y quieren que la sigan atendiendo. Muchas de ellas no pueden trasladarse, entonces vienen y los atienden acá. Y no teníamos un espacio adaptado, y bueno, ahora con esto lo pudimos lograr, entonces van a tener mayor comodidad. ¿Y quiénes no tienen un peluquero de confianza que los atendió toda su vida? También tenemos peluquería acá en la residencia, peluquera acá en la residencia que los atiende, y antes lo hacíamos con fuentones, balde, para teñir, por ejemplo, en los baños. Bueno, ahora van a tener un espacio completamente adaptado que les gusta mucho. O sea, estaban todos muy felices hoy. Ok, sigo acá, esa es una de las entradas, acá hay un espacio de manicuría, con spa para pies, torno, manicuría y pedicuría. Acá sigo, miren, tengo un baño. Este es un baño, como dije antes, el baño es para duchar únicamente. Entonces se duchan acá, con la ducha que se puede móvil, con el duchador, acá se pone la ropa, y acá se cambian dentro del mismo espacio, calefaccionado, que va a estar totalmente seco. Claro. Continúo, les muestro, este es el pasillo, que serían cuatro monoambientes y una habitación privada con baño. Estos son los monoambientes. Tienen placar. Qué lindo. Sillas adaptadas, separación de residuos, frigo, bar, pava eléctrica, una bacha, una mesadita, un tele de 43 pulgadas. Sigo acá, acá placar, hasta el techo, para que puedan guardar todas sus cosas. Otro de los baños. Estos son cada dos monoambientes, hay un baño. Este es otro monoambiente doble. También con tele, la mesa con las sillas, el frigo bar, el microondas, la pava eléctrica. ¿Voy enfocando bien o estoy muy rápida? Sí, perfecto. Estamos en silencio porque estamos muy atentos y además sorprendidos, así que te vamos siguiendo en esta recorrida. El lunes ya hay algunos ocupados, así que el lunes ingresan nuevos residentes. Está todo preparado para esperarlos. Acá tenemos uno individual, un monoambiente individual. Vuelvo acá, les muestro los detalles. El frigo bar, los tachos para separación de residuos, tienen compoteras, vasos, tazas, cubiertos. Porque quienes estén acá pueden o solicitar la vianda a la residencia o pueden ir a comer al comedor donde van todos. Claro. Tienen las dos opciones. Otro baño acá. Voy prendiendo luces porque ya estábamos cerrando. Cada habitación tiene un color diferente en la pared. Otro monoambiente. Bien. Danisa, y en este caso nos vas mostrando de qué forma se da la convivencia en cada uno de los espacios. Pero sabemos también que la RAM no es solo un lugar para habitar, sino que también ustedes se encargan de un montón de otras atenciones que demanda la salud en muchos aspectos integrales, en un acompañamiento. Pero, ¿de qué forma se da esto? Sí, siempre decimos esto. No sirve de nada tener las mejores instalaciones y el servicio que brindamos. Si la atención que brindamos no está basada en el buen trato. No está basada en los derechos de las personas mayores. No está basada en respetar sus derechos. No está basada en la salud de las personas mayores, que para ellos es muy importante. Trabajamos en forma constante para mejorar la calidad de vida de ellos. Se trabaja en forma conjunta con el hospital local. Estamos en el mismo predio del hospital. Eso también es un gran beneficio para nosotros. Y bueno, siempre tratando que este lugar sea lo más parecido posible a una casa para ellos. Y si, por ejemplo, ahora con la peluquería, es que de tu casa puedas salir a la peluquería, a la manicuría, a la manicura. La idea es que vos puedas vivir en la residencia con todos los servicios. Pero a la vez, está casi entrando al ala vieja de la residencia. Les muestro la despensa. A ver, puede haber un poquito de... Miren lo que es nuestra verdulería. Porque también tienen una profesional de la nutrición. Tenemos una nutricionista. Hoy, por ejemplo, hizo control de peso de los residentes. Y también es quien realiza las compras y quien hace la evaluación nutricional. Quien determina las dietas según las necesidades. Este es un consultorio médico. No sé si lo mostré. No. Acá atiende kinesiología y el médico. Wow. Eso también se inaugura ahora. Es parte de la obra vieja, pero ahora se transformó en consultorio. Claro. Bueno, acá estoy mostrando la parte de atrás de la residencia. Esta sería la lavandería de la residencia. Contamos con lavandería propia. Acá las chicas de limpieza dejaron el carrito. Y sigo para acá. Ya se acostó la gran mayoría, se acuestan temprano. Claro. Cada uno se acuesta a la hora que quiere. Eso también, el que se quiere quedar levantado, se puede quedar levantado. Este es el sector donde están los hombres. Acá ellos mismos se vienen a sentar de este lado siempre. Y acá en este tele miran fútbol casi todo el día. Ah, bien de cuesta la cuestión. ¿Quién hay ahí? Acá, Minuna. Minuna. Saludos para Minuna. Te saluda, Minuna. Saludá que estoy hablando con la tele. ¿Cómo? Saludá que estoy hablando para la tele. Un saludo. Decirle para todo Venado Tuerto. Venado Tuerto. Sí, Venado Tuerto y la región. Un saludo para Venado Tuerto y toda la región de María Teresa. Bueno, gracias, Minuna. ¿Te va a costar? Sí. ¿Te vas a costar? Hasta las nueve y media no me lo puedo. Hasta las nueve y media. ¿Y vas a andar en bici ahora o no? Sí. ¿Vas a andar en bicicleta un rato? No, no. No te da resultado. ¿No te da resultado? Camina. Ah, bueno. Dale, camina. Me voy a llevar el camino y cuando me molesta, viste. Bueno, bárbaro. Me levanto. Bueno, ahí está Minuna. Completo, Anissa, tu recorrido y tu entrevista. Este es el salón donde se visten los hombres, donde se sientan las mujeres, perdón. Es la sala de estar donde comen. Claro. Y acá, a ver, mirá. Vengo acá y todavía hay gente mirando tele. Saluden, saluden que estoy por un canal de la tele. Un saludo. No, no. No, que saludes, digo, que saludes. Que saludes que estoy hablando por la tele. ¿Sí? Saluda. Mandó un saludo a Venado Tuerto. Yo estoy hablando por la tele. Sí. Ahora. Sí. Ahora lo van a poner. Nos pueden ver, claro, en la tele, si quieren. Claro, ¿no? Ay, se está saliendo, mirá. ¿Qué es lo que está? Está bien, no sé. Ahí está. Miren, este es nuestro tele. Claro. Se estaba puesto. Claro. Mirá vos. Bueno, le mandamos un gran saludo a todos. Acá un familiar que nos está ayudando. Muy bien. Y ahí ya estaríamos en la zona de ingreso, digamos, en el hall de entrada. La zona de ingreso, claro, del de la obra original. Claro. Notas de enfermería. Ajá. Y este sería el ingreso de la parte que está hecha hace años. Claro. Bien. Se trabaja muchísimo en el mantenimiento. Y actualmente, Danisa, ¿cuántas personas están allí recibiendo? O cuando hay disponibilidad. Da, 27. Inmediatamente. 27 actualmente. La demanda es muy alta para poder estar allí contenidos en la RAM habitando. Sí, hay lista de espera en este momento. Hay lista de espera y, bueno, estamos viendo cómo vamos a ocupar los nuevos espacios. Claro. Ya en los nuevos espacios hay dos monoambientes ocupados. Bueno, espacios. Así que, bueno, estamos muy contentos y muy felices. Sí, sí, hermoso, hermoso, como se lo ve, Danisa. Espacios muy amplios también que trabajan con la inclusión. Alguno que tenga alguna situación, bueno, puede tranquilamente, ¿no es cierto?, movilizarse por allí. ¿Han pensado en todos los detalles? Sí, además de ellos, además de la atención que reciben médicos, enfermeras, tanto médicos como enfermeras con guardias pasivas y también trabajando acá en la residencia. También tienen estimulación cognitiva, gimnasia, música, teatro. Hay talleres, casi todos los días hay un taller diferente. Las visitas no están regladas. Fíjense que ahora, por ejemplo, ando un hijo acá adentro ayudándonos de una de nuestras residentes que ya está acostada. Viene a darle de comer todas las noches y nos ayuda con ella. Y, bueno, pueden venir a almorzar, algunos se quedan a almorzar, otros a cenar. Bueno, es totalmente, es lo más, tratamos de que sea lo más parecido posible a una casa. Claro. Danisa. Y preguntarte también cuáles son los requisitos o qué evaluaciones hacen ustedes, porque como bien marcabas, hay una gran demanda, pero bueno, ¿de qué forma quizás van dando prioridad? ¿Se puede ingresar allí gratuitamente? ¿Tiene algún valor, algún costo? Sí, tiene costo la residencia, se hace una evaluación social, una evaluación económica, tanto del residente como de sus familiares. Al ser un espacio público, lo que hacemos es ver el que no puede pagar, porque realmente no puede pagar, luego de la evaluación social y la evaluación económica, la comuna subsidia el costo que tiene vivir acá. Tienen un costo en el ala que está inaugurado hace cinco años, no me gusta decir ala vieja, porque la estamos renovando. A partir del lunes arrancamos a renovar para que sea lo más parecido a esto posible. Claro. Ahí son habitaciones triples con baño privado cada habitación. Hay nueve habitaciones triples, por eso hay 27 residentes. Y eso tiene un costo, y de este lado, según si querés vivir solo, si querés vivir con compañeros o compañeras, tiene otro costo. Danisa, ¿tienen también un espacio verde para salir? Tenemos un espacio verde muy lindo, con una plantación de frutales, una huerta, un parrillero, que vienen familiares a hacer asados y domingos. Sí, la verdad que, y sobre todo lo más importante por ahí, que nos ayuda muchísimo en los costos, sabemos que hay los costos de vivir en una residencia con todos estos servicios que brindamos son muy altos. Nosotros estamos en el mismo predio del hospital, es una manzana. En una punta de la manzana está la rama. Y Renata lo puede decir porque conoce. Y en la otra punta está el hospital. En el medio es un espacio verde con un pasillo, con un camino, que se hizo de cemento, por donde vamos con la silla de ruedas, corriendo cuando pasa algo. Hasta a veces es más fácil ir hasta el hospital y no llamar al médico, no llamar por teléfono. O el médico viene, le hacemos señas y a veces están afuera, nos ven por la ventana y vienen. Eso nos ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con los costos del lugar. Estamos observando, esta estructura es inmensa, hermosa, completa. ¿Es una inversión muy importante en materia presupuestaria? Sí, es una inversión muy importante. Tuvimos apoyo al trabajar en conjunto con el hospital. Tuvimos apoyo también de PAMI. Quiero agradecer a Janina Muratori, que es la jefa de PAMI de la provincia, que durante este tiempo hemos tenido apoyo de ella. Y, bueno, los muebles de toda la residencia se compraron con un proyecto que fue presentado en desarrollo social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ahí, en el año 2020, y lo estuvimos guardado porque ya estábamos en obra. Y el resto de la obra, la gran mayoría, se ha hecho con fondos de la comuna, que, como digo siempre, son fondos de la comunidad, el dinero del pueblo de María Teresa. Claro. Danisa, te agradecemos enormemente por el tiempo, por la predisposición y por esta sorprendente recorrida que nos hiciste con entrevista y todo. Recuerdo haber estado allí presente en alguna ocasión, también con las cámaras del VER TV cuando hemos hecho recorrida por el pueblo. Así que me alegra también mucho que esto suceda y que nuestros adultos mayores, que tanto han dado con anterioridad, hoy puedan tener este presente y también ser contenidos de esta forma. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo quiero agradecerles a ustedes por la nota, pero también quiero agradecer a todas las personas que trabajan directamente en este lugar, que sin ellas no sería posible. A todos los que trabajaron en la obra y que aún los molestamos en forma constante. A la arquitecta que llevó a cabo esto, que se lo puso al hombro desde el día uno y que realmente logramos esto, porque no es solo un trabajo de arquitectura, sino que es hacerlo con amor, con el corazón, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades y ellos lo entienden muy bien, que es Analia Estapic, de nuestra localidad, es la arquitecta de la comuna. Bueno, y a todo el pueblo de María Teresa por darnos esta oportunidad, al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, que me da esta oportunidad de trabajar en este lugar, que lo disfruto, lo hago con muchísima empatía, siempre tratando de ponernos en el lugar del otro, y bueno, que nos permite hacer esto, que mejore la calidad de vida de los adultos mayores de nuestra comunidad y también de algunos adultos mayores de la región. Ojalá podamos seguir ampliándonos y podamos seguir brindando este tipo de servicios y que este proyecto se replique en otras comunidades. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Así pasó, en este caso, Danisa Perotti, una de las integrantes de la comuna del gobierno de María Teresa, de esta forma contándonos sobre la RAM, la Residencia de Adultos Mayores, que, como bien ella describía, desde hace cinco años está en funcionamiento, pero que año tras año, también respondiendo a las demandas, esto se va ampliando, van generando diferentes remodelaciones y modernizaciones para poder seguir dando respuesta. Ahora hablamos sobre el pedido de paradero de una adolescente que no se sabe nada de ella desde el domingo 4 de junio. Vamos a las imágenes porque la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia nos permite tener esta información sobre Marisela Nahí Espíndola, de 13 años, quien fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe, el 4 de junio del 2023. Según consta en la denuncia, Marisela Nahí Espíndola, oriunda de la ciudad capital, es de sexo femenino, tiene tez blanca, ojos marrones, cabellos castaños cortos con flequillo, un metro sesenta de estatura y con textura mediana. Tiene dos tatuajes, uno en el brazo derecho que dice Tariel y otro en el brazo izquierdo con una frase no detallada en la denuncia. Interviene en la investigación la Comisaría Tercera de la Unidad Regional Primera de la Policía y el Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional Primera, cargo de Marcelo Fontana. Al momento de su desaparición, Marisela Nahí Espíndola vestía un chaleco negro y zapatillas turquesas, se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos, que está ubicada en Mendoza, 3.443 en la ciudad de Santa Fe, o va a alcarcer 1.145 en la ciudad de Rosario. En todo caso, de estar aquí en la ciudad de Venado Tuerto o Región, secretaria de DHH, arroba santafé.o.ar es el mail, o registro santafé, arroba santafé.o.ar, o al teléfono 0800-555-3348. Y vamos a regresar con la información aquí al territorio del sur de la provincia de Santa Fe, precisamente a la ciudad de Venado Tuerto. Y una vez más, nos vamos a encontrar con información que tiene que ver con la actividad de los emprendedores. Por un lado, la posibilidad de capacitarse, de comenzar a hacerlo o continuar haciéndolo. Y también estos espacios que le permiten a los emprendedores de Venado Tuerto, y en muchos casos también este intercambio que se da con algunos de la región para poder estar presente uno en la localidad de otro, según los eventos que se van dando. Pero vamos a escuchar en esta oportunidad al secretario de Desarrollo Productivo del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto. Hablamos de Santiago Meardi, que trae información sobre una nueva capacitación que tiene que ver con el ámbito de la pastelería, con este arte. Y va a estar allí Sofía Vélez, una vez más, brindando su conocimiento para quienes estén interesados. Y además, el secretario municipal va a anticipar una de las invitaciones que se va a dar este próximo fin de semana, una nueva edición del Paseo de la Ciudad en Venado Tuerto. Bien, voy a charlar con Santiago Meardi, del área de producción de la municipalidad, entre otras cosas. Porque también tiene que ver con los emprendedores, con lo que van a hacer, con el paseo del fin de semana, con cursos que se van a estar dando. Me parece que es importante, digamos, para que la gente lo pueda saber, poder divulgar esto, como una herramienta más, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que corren económicamente. Santiago, buen día. Hola, buenos días. Sí, a partir de todo el programa que nosotros tenemos de acompañamiento a los emprendedores de la ciudad, un programa que fundamentalmente lo que hace es fomentar la cultura del trabajo, algo que nos parece central y uno de los ejes de la gestión de Leonel Charela, con lo cual tenemos una serie de actividades que venimos desarrollando durante toda la gestión. Implica, fundamentalmente, capacitaciones en ese acompañamiento, porque creemos que es necesario poder darle las herramientas necesarias a todos los emprendedores para poder desarrollar sus emprendimientos, que tengan una estabilidad del tiempo y que puedan crecer. A partir de eso, este viernes, fundamentalmente, vamos a tener una capacitación específica para uno de los rubros que tenemos dentro de los emprendedores, que es gastronómico, en este caso con Sofi Belis, que va a estar desarrollando un curso específico para decoración de tortas, algo que es muy específico para ese rubro gastronómico. Eso va a ser el viernes, lo vamos a hacer en el Distrito E, es un distrito que inauguramos junto con el Intendente y que implica poder vincular la educación, el emprendedurismo y el empleo en la ciudad y está en la calle Santa Fe, en lo que es la sede de la Universidad Nacional de Rosario. Justamente con ellos hemos iniciado todo ese camino, con lo cual invitamos a todos los emprendedores de la ciudad a poder participar, que estén vinculados, obviamente, a participar de ese encuentro. Ya nosotros tenemos esos canales de difusión internas y todos han sido alcanzados por esa comunicación. Y la verdad es que cada una de las capacitaciones que nosotros hacemos con Sofi son muy exitosas, nos las piden los mismos emprendedores porque les sirve para poder crecer y para poder desarrollarse en el tiempo. Y nosotros muchas veces esas capacitaciones también las vinculamos con los espacios de comercialización. En este caso, este domingo también vamos a tener el Paseo de la Ciudad, que va a ser un nuevo paseo que normalmente creo que todos los benadenses lo conocen, en donde revalorizamos los espacios públicos dándole un contenido muy específico y fundamentalmente le damos oportunidades a todos los emprendedores de la ciudad para que puedan comercializar sus productos y, por otro lado, a los artistas locales para poder expresar su arte. Así que eso va a ser el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A todos les decimos lléguense un abrigo porque seguramente va a ser frío, pero hay un montón de actividades que van a estar muy lindas. Y por otro lado también va a ser una feria especial, muy particular, porque antes de ayer fue el Día Mundial del Ambiente, con lo cual vamos a hacer actividades específicas, en donde vamos a difundir todas las acciones que venimos desarrollando desde el gobierno a través de la Oficina de Participación Ciudadana a cargo de Sofía Galnares. Y por otro lado vamos a poder individualizar y remarcar el trabajo de toda una serie de ecoemprendedores que trabajan con materiales reciclados y que tiene un sentido muy particular y muy beneficioso no solamente para los emprendedores y para el ambiente en sí, sino también para las futuras generaciones venideras. La historia parece llegar a su último capítulo. Hablamos de Lionel Messi porque definitivamente tiene ya su club. No va a ser el Barcelona, no va a ser el PSG, va a ser el Inter de Miami. Definitivamente este será el cruz que acobije a nuestro rosarino, a Lionel Messi, al astro del fútbol, que aparentemente ha tomado esta decisión. Han puesto en balanza no tanto la cuestión de dinero porque sabemos que Arabia Saudita ofrecía un número por las nubes, sino que sus hijos, su familia, lo cultural y en definitiva su futuro para lo que quiere vivir en sus treinta y tantos de años. Lionel Messi lo confirmó en una entrevista. Va a formar parte del Inter de Miami de Estados Unidos. Rechazó varias ofertas y pese al interés de muchos, incluso de Barcelona, tomó la decisión de que va a ir a vivir a Miami. Todavía no tiene cerrado el 100%, pero asegura que le faltan algunas cosas. Pero ha decidido continuar el camino así, en Miami, explicó el rosarino en una reciente entrevista en un diario denominado Mundo Deportivo Español. Solo faltan ahora las horas para que haga el anuncio oficial de su nuevo equipo. Si bien el club catalán, donde Leo es ídolo y brilló durante más de una década, se había metido en las negociaciones para volver a contar con el 10 en sus filas, el jugador explicó que pese a sus ganas de retornar, no quería postergar más el desenlace. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación, esperar a ver qué va a pasar y dejar mi futuro en manos de otro. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Por eso confirmó que jugará en Estados Unidos, tomó la decisión de que va a ir por Miami. Todavía no lo tengo cerrado, dijo Lionel Messi, pero estamos ya muy bien encaminados y decide irse de Europa, salir del foco y pensar más en su familia. Hay muchas posibilidades de que vuelva a ser dirigido por otro rosarino que acabamos de verlo allí en imágenes. Es que Gerardo Martino, quien ya tuvo a Messi en su paso por Barcelona y la selección argentina, está en tratativas para convertirse en el nuevo entrenador de este equipo. El Tata viene de conducir a México en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Tras la confirmación de Lionel, el Inter Miami también lanzó el anticipo del anuncio formal con un video en sus redes sociales. Será el tercer equipo de la carrera profesional del capitán de Argentina, tras iniciarse en Barcelona, donde ganó todos los títulos posibles y pasar el PSG de Francia. La novela parece llegar a su fin, el futuro de Messi, que mantenía en vilo el mundo futbolero, las negociaciones abiertas en el menos tres frentes que habían iniciado desde el miércoles en su etapa decisiva. Ya muchos han confirmado de que la decisión está tomada y el Inter de Miami en Estados Unidos será quien podrá recibir a Lionel Messi. Y justamente en el lugar que será sede de la Copa del Mundo en 2026, lo tendría Lionel Messi al menos por dos contratos, dos temporadas. El crack argentino con el PSG, recordemos que finalizará de manera oficial el próximo 30 de junio, aunque ya se despedió del equipo parisino el último fin de semana frente a Francia. Y solo falta una voz oficial que confirme su arribo a Miami. Finalmente fue el propio Rosarino el que tomó la palabra y lo anunció. Las entradas para ver el Inter Miami, les cuento, ya empezaron con los números y las cifras. Aumentaron con la llegada de Lionel Messi las entradas para ver al Inter de Miami. Ya hay repercusión, ya trae beneficios. Lionel Messi que en las próximas horas sería anunciado. Y ya la dirigencia del club está agradecida con él porque han aumentado considerablemente los boletos para el partido ante Cruz Azul, por ejemplo. El argentino ya generó una gran revolución en el fútbol estadounidense. Y vamos a ir hacia otros ámbitos y aspectos de la realidad. Vamos a volver a la ciudad de Venado Tuerto, pero seguramente y lamentablemente esta situación se replique para muchos de los habitantes de Venado Tuerto, como así también en la región y de forma general. Nos vamos a encontrar con una de este tipo de historias que tiene como protagonista a dos hermanos que al parecer, según declaran, en este momento están sin trabajo, han salido a buscar, comentan a qué se dedicaban con anterioridad, cómo subsisten en esta actualidad y también las necesidades que están teniendo, conseguir algún trabajo. Vamos a remarcar, antes de escucharlos a ellos, que en primera persona van a contar a qué se dedicaban, su actualidad y algunos otros detalles, pero su vivienda está en calle Isaac Seagal al 495, Seagal 495, y el número de teléfono es el 3462-22-2497. 22-2497 es el número de teléfono de estos hermanos que están buscando trabajo y que hoy decidieron dirigirse hacia el centro de la ciudad de Venado Tuerto, precisamente hacia la institución municipal, con carteles para tener esta otra herramienta, ponerla en marcha y así seguir insistiendo en esta búsqueda laboral. Muy bien, estamos en la puerta de la municipalidad, en la esquina de San Martín de Marcor, en la puerta principal, con dos vecinos de Venado Tuerto, que tienen carteles que dicen, buscamos trabajo, tal vez les falte personal, gracias, gloria a Dios, buscamos trabajo, que tengan ustedes un buen día y bendiciones. Los charlamos hace un rato, fuera de cámara, necesitan trabajo imperiosamente por toda la situación que están viviendo. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va al oyente? En realidad sí, estamos buscando trabajo, ya hace tiempo que me quedé sin trabajo, yo he trabajado en el campo, bueno, me terminó la campaña y se terminó el trabajo, y ya hace varios meses que se está haciendo sostenible, llevar la comida a la mesa, pagar el alquiler, ya casi últimamente ya no vamos a tener ni luz ni gas, porque obviamente no nos podemos pagar, y bueno, estamos desesperadamente buscando trabajo, y no sabíamos, volvíamos mil puertas, como te decía, fuera de cámara, volvíamos mil puertas, tomábamos miles de timbres, entregábamos currículums por todos lados, y la verdad que nos llaman, y nos estamos desesperando, y bueno, a mí se me ocurrió esta idea, de hacernos un cartelito y ponernos en una zona concurrida, y ver si por ahí la gente que pasa, obviamente, necesite a algún empleador, que por favor nos ayude. En estos últimos tiempos estuvieron viviendo de changas, pero no alcanza, ¿no? Se corta esa posibilidad de poder trabajar, y se hace imposible seguir para adelante. Sí, exactamente, te llaman cada 15 días, digamos, y trabajamos un día, o dos días, cada 15 días, y no llegamos para nada con eso, digamos, ni para comprar, para comer, digamos, y bueno, la mayor se lo comentó mi hermano, y a mí me gustaría decirle lo que sé hacer, para que si usted necesita algo, bueno, yo hago mantenimiento, sé soldar, amolar, bueno, sembrador también, y ayudante de cocina también, y cocinero para eventos, para lo que sea, yo estoy capacitado como para hacerlo eso. Trabajo en la construcción también, me decís. Trabajo en la construcción también, bueno, todo eso, preparar un hormigón, todo lo que es de eso, también. Así que le quería comentar eso a la gente, para que lo supiera, y bueno, eso es lo que tengo que decirle. Lo que pienso es una oportunidad de poder trabajar. Oportunidad de poder trabajar, nada más que eso. Nosotros, con las manos de los monstruos, no vamos a hacer nada malo solamente de trabajar, trabajar, como te decía recién, tener una vida digna, el trabajo trae la dignidad, y bueno, yo te voy a comentar un poquito de lo que sé hacer también. Yo hice 11 años mantenimiento al Banco Santander Río, a Telecom, después de ahí me fui a trabajar al campo, normalmente nosotros vivíamos en el campo anteriormente, después de ahí me fui a trabajar al campo, a manejar una funeradora, una plaza, estuve 4 años ahí, bueno, por distintos motivos me echaron, y bueno, en realidad sé hacer un poco de todo, es para sentarnos a tomar un café y seguir hablando un rato largo, por ahí las cualidades que tengo laborales, ¿no? Ahora el único ingreso que tienen es el de sumar, es jubilada y cobra la mínima. Y claro, y cobra la mínima, digamos. Que no alcanza para nada. No, 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 directamente no llegás, nada con eso. De hecho, como es, ahora el invierno peor todavía, porque el gas se va mucho más, digamos, bueno, conocemos esa historia. Y bueno, y para ir concluyendo, pues le quería decir a la gente que gracias por la molestia, gracias a ustedes por estar acá, y bueno, yo de mi parte, si necesitas, te doy dispuesto para lo que sea, trabajo, lo que sea. ¿Dónde los pueden encontrar con un número de teléfono, alguna dirección, para todos aquellos que están viendo y necesitan quizás alguien para poder suelo con el trabajo? Sí, yo tengo mi número de teléfono, es 3462-222-497. Y si no, la dirección es Isaac Seagal 495. Ahí vivimos los tres. Ahí los pueden encontrar en cualquier momento. Sí, 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 sí. Si no estamos nosotros, estaría, está, está mi vieja, estamos los tres viviendo ahí. Y además deseamos, por supuesto, para ellos que mejore su situación personal y, por supuesto, en general de nuestra República Argentina. Vamos a girar la página y encontrarnos con otra invitación de eventos que tendrán lugar este próximo fin de semana en el inicio del mismo, porque esto sucederá el viernes. Ahí teníamos un adelanto de lo que vamos a escuchar ahora, Sergio Loyola, que invita a este encuentro de peleas, de boxeo, este próximo viernes por la noche en el Club Ciudad de Venado Tuerto. Bueno, encontramos que está acá seguramente haciendo muchos trámites porque el viernes se viene nuevamente una noche boxística de Loyola Box. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, oyente? Buenos días. Sí, la verdad que sí. Estamos entregando los últimos papeles acá a la Muni y, bueno, esperando que llegue el viernes nomás para ver cómo se portan los chicos de boxeo, ¿no? Tenemos una linda pelea que es profesional, la pelea Ignacio Indio Segovia contra Damián Enríquez de Rosario, un chico que viene bien también, así que después hay un semifondo que es eliminatoria por el título Santa Vecino, entre Taíl Torre con Javier Laspina. Después tenemos una revancha que vendría a ser la de Nicolás Castro con un chico de Belville, Taos. Taos, sí, la vimos. Esa la hiciste allí en Villa Cañán. En Villa Cañán. Linda pelea. Linda pelea fue. Después las otras peleas son todas peleas buenas. El chico que convoca en gente, por ejemplo pelea a Paulino, pelea a Junio Aguirre, pelea a La Piba, a La Daís Sosa, pelea a Liguito Mora, que el otro día metió un nocao impresionante ahí en Villa Cañán, pelea a José Clousé, y todos los chicos que convocan gente, gracias a Dios convocan gente a estos chicos. Y encima con el nuevo gimnasio ya de lo que es Club Ciudad que ha quedado mucho más amplio y hermoso. Sí, la verdad que sí. No lo vi todavía. O sea que no lo vi. Tengo que ir a verlo, tengo que ver. Así que está tarde de ir a verlo. Porque ya el jueves llegó el RIN y el viernes se trabaja todo el día en eso, armando RIN, silla, todo lo que hay que armar, viste. Bueno, el precio de las entradas y el RIN SAI y a partir de qué hora la gente puede comenzar a ingresar allí a Club Ciudad. La entrada popular está en 1.500 pesos, la RIN SAI está a 2.000 pesos. A las 20 ya está abierto la entrada, así que pueden ir tranquilamente. Va a estar calefacionado, así que bueno, porque capaz que esté medio frío. Está rejito, pero no importa. Sí, sí, pero los chicos se van a calentar rápido. Seguramente. Bueno, ¿cómo está la temperatura ahora en la ciudad de Venado Tuerto? ¿Cómo estará Mariana? Ya se los contamos con pantalla, con placa en pantalla. 17 grados el cielo en la ciudad de Venado Tuerto, la humedad 95%. Para mañana jueves, mínima de 19, máxima de 27. Vamos a tener mucha presencia del viento del norte, así que no va a hacer tanta falta un abrigo. Sí, desde el viernes en adelante. Estamos hablando de que desciende el lunes, por ejemplo, 2 grados bajo cero. Esta masa de aire efectivamente parece que ya está por llegar. Quedará para mañana la incógnita de qué va a suceder la próxima semana y este fin de semana gracias a esto. Para algunos será un gracias, para otros habrá que tolerar y aguantar un poquito las temperaturas invernales. 17 grados en Venado Tuerto. Y por último, como siempre, repasamos otra información que tiene que ver con las farmacias de turno. Farmacia Magris, ubicada en España y Colón. También está de turno en la ciudad de Venado Tuerto, otra de las farmacias que, en este caso, es Farmacia Banger, situada en Alvear y Casei. Farmacia Pesarelo, en Chile y Cabral. Y ahora sí, por hoy nosotros ponemos punto final a esta edición de mitad de semana, 7 de junio, en el marco del Día del Periodista, entre otras efemérides, y con tantas realidades como siempre por contar. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestros compañeros. Gracias, Emma. Muchas gracias. Buenas. Una producción de Multimedio GS.